En relación a la importancia de la vacunación contra el virus de papiloma humano, debemos saber que más del 90% de las personas en algún momento de su vida entran en contacto con este virus. Protegiendo a tus hijas de 9 a 14 años de edad con la vacuna contra el virus de papiloma humano, te aseguras de que no padezca cáncer de cuello uterino. Esta vacuna es altamente efectiva, protege un 98 a 100% de las niñas vacunadas y es altamente segura. Hasta la fecha se han aplicado más de 69 millones de dosis de vacunas en el mundo y la respuesta ha sido buena. Entonces, si tu voluntad es proteger y ayudar a tus hijas, las mismas pueden recibir la vacuna en las instituciones educativas a través de la visita de los vacunadores o bien en los vacunatorios de los servicios públicos del Ministerio de Salud. En Paraguay, el cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública que afecta a tres mujeres por día y hace que una mujer fallezca por día de esta enfermedad. La prevención es mejor que la cura y está disponible a través de la vacunación con la vacuna HPV. ¡Gracias! 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 Gracias.